Noticias de la Gobernación Hemos estado aquí destacados por una noche y lo más importante es poder palpar de manos de sus habitantes, de la comunidad en general hemos realizado una inspección a diferentes zonas afectadas por ejemplo y escuchar de ellos las necesidades Eso estuvimos también en las horas de la tarde a las 5 y media, 6 de la tarde una asamblea de ciudadanos Salimos también a hacer una memoria fotográfica de lo que era todo el camino desde Macanillo hasta el río Potosí y es impactante ver las imágenes de los diferentes deslaves los diferentes derrumbes Calmados, con mucha paciencia y confiar en que los organismos del Estado del Estado Táchira, del Gobierno Revolucionario del Estado Táchira liderazado por nuestro Gobernador o Secretario de Lima Mora seguimos trabajando día y noche para poder brindar esa calma y poder brindar la solución inmediata a todo este trabajo Mi nombre es Oliver Rojas uno de los afectados aquí y de los que quedamos danificados Quería contarle un poco la historia de esto yo tengo ya aquí lo que hice en 27 años pues lo perdí en dos horas prácticamente esto solo Yo viví toda mi joventud en Caracas Reuní y me compré mi kit aquí y estaba trabajando muy contento de vivir aquí en esta parroquia y pues lamentablemente de un momento a otro empezaba a romperse todos los pisos, casas y gracias a Dios pues pudimos desalojar a tiempo y no hubieron perder mi hermano y pues ahora quedamos esperando para ver porque aquí ya, aquí el Gobernador vive ya me visitó me prometió con muy buena fe me dijo que nos iba a ayudar para hacernos una casita o darnos la ayuda para hacerlo Buenas noches mi nombre es Rosalba Sánchez pertenezco a la comunidad de Macanillo pues de verdad pues primeramente agradecidos a Dios y a la gente que nos visita el tren ejecutivo de verdad pues nos han tomado en cuenta en cuanto a alimentación gracias a Dios hemos estado muy bien y de verdad pues esta visita nos hacía falta o esta reunión mejor dicho para que nos informaran un poco sobre lo que estaba pasando en nuestra parroquia en nuestra comunidad de verdad esta reunión fue muy buena por eso porque nos aclararon muchos puntos de lo que necesitábamos saber como comunidad las peticiones pues bueno de verdad pues nos hace difícil llegar a la ciudad a obtener las cosas que necesitamos como pañales como alimentos como medicamentos en cuanto a salud pues se nos hace un poco difícil de verdad pues agradecerle al gobierno del estado que ha estado muy pendiente de esta parroquia Noticias de la Gobernación Noticias de la Gobernación Noticias de la Gobernación Noticias de la Gobernación Gracias.